Hola, ¿qué tal? Yo soy Fermín Sánchez, músico y esto es La Tripa. Una de las cosas que más me gustan hacer a mí es cocinar y les voy a estar compartiendo unos platillos que me gusta comer para que los preparen en su casa bien fáciles. Hoy tenemos avocado toast, perfecto para en la mañana, cuando te levantas ese domingo de crudo antes de que tengas las fuerzas para ir a la barbacoa que todavía no abre, te puedes hacer esto y aguantar. Así que vamos, es bien sencillo. Bueno, pues es bien fácil, el aguacate está bien mantequillita, así se lo recomiendo, así esta técnica de partida para quitar el hueso la aprendí en la frutería González, ahí está por mi casa, en Nuevo Laredo. Le echamos un poquito de aceite de oliva extra virgen, así como tuve en la cuarentena. Básicamente es un guacamole, todo el mundo sabe hacer eso, hasta tú. Lo que sigue es un poquitito de limón, una pizquita de pimienta, un poco de sal al gusto también y aquí es donde viene el efecto picante. Aquí le voy a echar un poquito de mis chilitos estilo Orizaba. Si no, pueden echar también su tajín. Nosotros lo integramos, que se haga una pastita guacamoleada bastante homogénea. Estamos listos para prepararlo. Así de fácil. ¡Pum! Ahí está. Vamos a pasar a cortar, a rebanar los cherries y los rábanos. La verdad yo casi no más como los rábanos en pozole, hay que tratar de integrarlos en otro tipo de platillos. Creo que es un vegetalito muy fresco, también es muy sano, ¿no? Como todos los vegetales. La verdad no sé ni para qué es sano este vegetal, pero todos son sanos para algo. Para el pelo, vamos a decir que es para el pelo. Bueno, entonces ya montamos nuestro toast de aguacate. Póngale bien de aguacate. Nunca es suficiente aguacate, es como el parmesano. Nuestros rábanos. Nuestros tomates chef. Ficamos un poquititín de cebollín. Hasta el último ya nomás le ponemos su cucharadita de crema. ¡Pum! Toque final, mira nada más. Un toquecito. Venga, pues ya quedó listo, así que a disfrutar, amigos, su aguacatea con cow toast fresquecito. Mañanero, con un juguito de naranja, con un juguito verde, con agua mineral. Aprovechito. Sabe bien verga. ¿Por qué no haya comido? Creo que se deberían de hacer todos los chefs, clavar en ayunas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!